Amigos del Empacó, el último mensaje del 2015, no se preocupe, no le vamos a hacer ninguna promoción, no le queremos vender nada, no les queremos invitar a alguna parte, solamente queremos agradecerle su apoyo, su compañía y su lealtad en este 2015. Ha sido un año maravilloso, ha sido un año de retos, pero creo que hemos crecido como empresa y eso se lo debemos a ustedes. El 2016 viene con retos interesantes y muchas sorpresas. Del equipo de Arepanco les queremos desear feliz navidad, feliz año y lo mejor en este año venidero. Muchísimas gracias.